En este video amigos vamos a revisar dos temas importantes, el primero las tablillas moradas y donde encontrarlas y el segundo los cubos de iones y donde encontrarlos, recuerden que esto es muy importante para poder acceder a las instalaciones alienígenas yo soy Rayo y esto es Subnautica ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a otro video más de esta guía tutorial de Subnautica, yo soy Rayo y nos encontramos aquí en el Cyclops porque el día de hoy vamos a comenzar con este video chicos, pero quiero que tengan entendido que de aquí en adelante ya se puede considerar lo que vamos a estar viendo en esta guía en el tema de los spoilers si ustedes quieren descubrir por su cuenta la historia de este juego, bueno pues yo les recomiendo que ya empiecen a explorar por su cuenta yo creo que ya con todos los objetos que he mostrado en las guías acerca de donde encontrar Cianita, donde encontrar Rubí, donde encontrar Azufre creo que con eso ya podrían ustedes sin ningún problema desbloquear lo que faltaría del tema de la historia pero si ustedes tienen algún problema, aquí les voy a dar algunas ideas, algunas formas y algunas ubicaciones para encontrar los materiales que nos van a hacer falta ahora para poder continuar en la historia chicos, tenemos que hacer algo muy importante tenemos que venir sí o sí a la isla del choque, cuál es la isla del choque, es donde nos cita la nave de rescate y donde es destruida por esta arma alienígena que la hace pedazos, que está por la zona de la playa vamos a ir para acá para poder verla y vean, una vez que estamos aquí en esta isla, vamos a tener aquí un par de problemas primero vamos a encontrar, vamos a tener la cinemática de la nave llegando y explotando y después vamos a poder encontrar los crafteos que nos va a dejar la nave destruida dentro de esta isla chicos podemos encontrar fauna y podemos encontrar flora flora podemos encontrar ahí bastante, bastante comida que nos puede venir muy bien y también vamos a encontrar esta instalación alienígena que está por acá vamos a revisarla y para poder acceder a esta instalación vamos a requerir dos tabletas moradas las tabletas moradas, ¿dónde las van a conseguir? bueno, pues las van a poder conseguir en esta isla que está aquí en esta isla vamos a poder encontrar los objetos que necesitamos en este momento le estoy dando la vuelta a la isla denle un poco de tiempo para que spawnee la isla porque de repente puede spawnear en frente de su cara y puede ser bastante, bastante peligroso bueno, estamos por aquí en esta isla si ustedes la exploraron pudieron haber encontrado bastantes, bastantes recursos y pudieron encontrar fácilmente la primera tableta ahorita les voy a mostrar dónde está la primera ubicación de la tableta para que sepan dónde ubicarla si es que no la han activado ya estando en la isla chicos vamos a encontrar esta instalación que es la que le dispara al vehículo aquí en la puerta vamos a ver que nos va a pedir una tablilla una tablilla morada para poder funcionar y nos deja poder escanearlo si quieren escanearlo, eso ya es opcional en este caso por ejemplo aquí yo voy a escanear y vamos a ver que nos va a decir aquí nos va a dar los datos de la terminal, ¿ok? luego tenemos por acá esto chicos que es la tablilla púrpura nosotros podemos escanearla vamos a esperar un momento para poder escanearla completamente y ahí está tenemos entonces una entrada que nos va a mostrar el tema de la tablilla morada ¿qué es la tablilla morada chicos? es un dispositivo que nos va a ayudar a abrir las diferentes puertas de las bases alienígenas aquí dice que se integra, fue abandonada hace mucho tiempo y va a una tecnología que va más allá de la federación y no hay una forma clara de interactuar con ella ahora, aquí en esta isla vamos a encontrar 3 o 4 tabletas por diferentes zonas la más sencilla de ubicar o de encontrar va a ser en esta zona vamos a caminar por aquí tengan cuidado porque hay arañas unas arañas que son bastante, bastante molestas pero vean, si seguimos por aquí el camino vamos a encontrar aquí una tableta morada que nos va a funcionar bastante yo tengo ya una de las primeras veces que vine a la zona pero aquí encontramos otra tableta amarilla vean, esta que está aquí, digo amarilla morada, perdón esta que está por acá entonces tenemos, entonces ya tenemos una tableta morada vamos a usar dos ¿dónde podemos encontrar otra? un consejo es que le den una buena explorada a toda la isla ya que en la isla hay diferentes zonas donde ustedes pueden encontrarlas vean, aparte están estas estas estructuras alienígenas que se van encendiendo entonces por toda la isla van a poder encontrar diferentes opciones ahora juego con las arañas porque ya saben que las arañas son bastante odiosas mi consejo es que pasen de ellas que no se estresen mucho con las arañas pasen de esos bichos y vean, por acá adentro van a ver que va a haber zonas donde hay luz donde hay bastante, bastante energía así que es cuestión de estar aquí explorando vean, aquí podemos entrar sin problema ahí tenemos este portal que está en esta zona vamos a pasar de las arañas con cuidado vean, por acá podemos escanear esto podemos venir aquí y... ¡ay! cuidado con la arañita nos permite escanear esto que es el arco alienígena y aquí nos va a pedir un recurso específico que es el cubo de iones el cubo de iones lo vamos a encontrar posteriormente ahorita la prioridad es encontrar las diferentes tablillas y si ustedes vienen bajo del mar vean, por acá voy a entrar al vehículo estamos en el simod y vamos a bajar un poco chicos y vamos a encontrar diferentes cuevas y ubicaciones vean, por aquí pueden encontrar fragmentos si les hace falta algún fragmento la isla es un buen lugar para buscarlos vamos a descender un poco y vean, si pon aquí yo el radar vamos a poder detectar fácilmente donde se encuentran las diferentes locaciones de esta isla por ejemplo, si se fijan ahí hay una cueva y aquí hay otra cueva podemos entonces descender y entrar por esta zona recuerden que esta zona está hecha para para pasar de forma personal no con el vehículo voy a tratar de avanzar lo más posible con el vehículo pero no es la mejor forma, ¿ok? listo chicos, vean aquí en las cuevas van a encontrar esto que es la tableta que hace falta por aquí voy a tomarla tenemos la tableta y... denle un segundo que se... se laguea ahí está ahora sí tengo la tableta número 2 así que ya con eso podríamos acceder a las instalaciones vamos a intentar entrar vamos a acercarnos a la parte superior vamos a subir ahora sí vamos a acercarnos a la puerta y ahora lo que hay que hacer es insertar la tablilla chicos colocamos la tablilla y en este momento ya nos va a dejar se va a abrir el campo de fuerza ahí está se abrió el campo de fuerza y podemos entrar ahora por acá nos va a dar información acerca de la zona del... de que está haciendo un análisis estructural de toda la zona así que ahora sí podemos avanzar por aquí chicos y podemos ir explorando un poquito la zona podemos ver que esto es toda una instalación alienígena y podemos correr por aquí recuerden que... bueno no sé cómo vaya en Playstation 4 pero en Xbox de repente va un poquito lag en cuestión de cargado de... de texturas y de... de geometrías por eso es que de repente como que le cuesta un poco... un poco de trabajo pensar muy bien ya que llegamos a esta zona tenemos que interactuar con esto chicos que es una terminal de datos vamos a darle click y nos va a sacar esto que dice idioma desconocido traducción terminal de datos alienígena podemos nosotros darle aquí para poder ver esto y dice esta... no se ha podido trans... trans... traducir nada de información útil y sin embargo los análisis muestran algunos datos propios de el dispositivo así que bueno tenemos esta tecnología alienígena y podemos seguir explorando vamos a encontrar aquí algo muy importante algo muy importante y un recurso que va a ser muy pero muy valioso chicos no lo vayan a perder porque es bastante bastante valioso y que es es este chicos que es un cubo de iones vamos a escanear el cubo de iones y vamos a ver que esto es parte de la tecnología alienígena podemos ver aquí en los datos una sustancia mineral verde que no figura en la tabla periódica y que tiene una habilidad sin precedentes para almacenar una gran cantidad de energía iónica con él así que nosotros podemos aquí seleccionar esto ya tenemos entonces esto que es el cubo de iones si recuerdan debajo de la isla nos pedía un cubo de iones para poder acceder ahora podemos seguir explorando un poco la zona y vamos a encontrar aquí otra terminal que está aquí al fondo recuerden siempre de darle pues una buena checada ir ahí viendo recursos y tomando estos chicos que son los cubos de iones tenemos en total dos cubos de iones ahora si vamos a acercarnos por acá creo que por ahí encontramos un poco más vamos a ver si por aquí encontramos otro cubo si no se me olvida si aquí nos va a dar información acerca de cómo interactuar con la zona y ahora podemos venir por acá y podemos seleccionar esto ok tenemos otra otra zona de información podemos venir por acá y vamos a acceder a la zona inferior a través de este de este de este lugar de energía es como una especie como de elevador que nos va a llevar a la zona inferior vale estamos descendiendo ya que llegamos aquí chicos ahora tenemos que avanzar tranquilamente aquí va a haber agua y aquí tenemos una instalación submarina ok tenemos aquí una instalación submarina vamos primero a examinar la parte superior y después vamos a examinar la parte acuática para ver dónde estamos vamos a correr por todos los pasillos y vamos a llegar a esta zona aquí tengan cuidado porque ok el juego me trolleó un poquito vale ahí está ya ahora sí ya ya cargo vale con esto podemos revisar tranquilamente también todo lo que hay en esta zona si nos acercamos por acá vamos a encontrar que aquí hay algo chicos que podemos escanear esto es un rifle alienígena así que vamos a escanear esto para revisar qué es y vean ahora sí nos dice por acá un rifle antiguo con una similitud a la forma de las armas humanas este dispositivo debió ser diseñado para un usuario humanoide si los alienígenas que construyeron esta estructura eran humanoides o lo usaban es incierto vale aquí tenemos entonces parte de la tecnología que usaban los alienígenas en este planeta vamos a seguir avanzando vamos a continuar por acá corriendo y vean vamos a encontrar otro cubo más de yones tenemos ya en total tres cubos en esta instalación por acá podemos seguir revisando un poco de hecho por aquí llegué vamos a subir y vamos a tratar de ir a la parte superior vamos a ir por esta zona sin ningún problema y por acá tenemos algo importante que es una tablilla morada vamos a tomarla en total tenemos algunas en nuestra mochila continuamos por acá corriendo por toda la zona vamos a subir podemos ir revisando a detalle todo lo que hay y vean aquí podemos escanear otro objeto que esto es cabeza fósil tenemos aquí el escáner y nos dice análisis indican que este dispositivo contiene el potencial energético para destruir todo el planeta junto con la mayoría del sistema solar afortunadamente se ha averiado así que bueno no tenemos miedo bueno no vamos a morir por culpa de ese cubito chicos así que continuamos por acá avanzando y vamos a continuar revisando que más tenemos por esta por esta región vamos a correr por aquí y vamos a llegar a esta zona aquí vamos a colocar otra tablilla más de las moradas y esto nos va a permitir poder acceder a esta zona vale entramos a esta zona chicos y aquí podemos hacer cosas similares acá tenemos una terminal tenemos que acceder a esa terminal vamos aquí a interactuar y en este momento nos va a inyectar algo listo ya nos ha inyectado algo dice panel de control está transmitiendo un mensaje la traducción dice los sujetos infectados no podrán desactivar el arma este planeta está en cuarentena así que ahora hemos sido infectados para los que no sepan mucho del juego chicos cuando caímos en este planeta este planeta está en cuarentena o está aislado porque la civilización que existía aquí pues estaba investigando el tema de la infección y la querían contener por eso es que se destruyó la nave que venía a rescatarnos y ahora para poder salir de aquí tenemos que curarnos tenemos que encontrar la cura para esta enfermedad que se nos ha sido inyectada así que tenemos ahora tiempo para poder hacer este este show y ahora tenemos esto que es esta piscina chicos para que nos va a servir esta piscina bueno podemos salir para ver donde nos está sacando estamos a 105 metros bajo el agua es poquita la distancia y vean estamos justamente debajo de la zona de la fortaleza si bien entramos por acá podemos entonces ahora ver que en esta zona también encontramos otra instalación alienígena que es esta que está por acá vamos a acercarnos un poco y vamos a ver que está apagada no podemos usar este portal este portal no funciona se tiene que activar de otra manera así que este no funciona podemos creo que lo podemos escanear a ver déjame checar si podemos escanearlo no ahora chicos lo que voy a hacer es entrar en la instalación que tenemos por acá en la parte de la isla para encender el portal con el cubo de iones que ya tenemos vamos a acercarnos por acá recuerden siempre tener cuidado de los diferentes animales que aparecen en la zona ahora si estamos de vuelta en la zona del portal que está en la isla chicos aquí en la zona de la isla está este portal tengan cuidado con las arañitas que son bastante odiosas y ahora si vamos a insertar esto que es el cubo de iones vamos a poner esto por acá chicos y ahora nos vamos a dar cuenta de que esto es un portal se ha activado un portal así que nosotros podemos venir aquí al portal y ahora en el tema del portal vamos a ver que como buen portal nos va a teletransportar y nos va a llevar a otra zona de nuestro simod estamos cerca estamos a 2000 los mandó a la otra isla chicos recuerdan que había otra isla bueno pues este portal nos manda muy 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 lejos así que pues nos sirve para tener ahí un teletransportador ahora podemos salir de aquí y vamos a ver que estamos sumamente sumamente lejos de nuestro hogar estamos en la isla donde conseguimos donde conseguimos los planos estamos en la otra isla pero este portal obviamente no lo usen solamente es como bueno solamente si ustedes quisieran usarlo pero en lo particular pues ya han explorado la otra isla así que no hay necesidad muy bien amigos ahora para terminar este video voy a mostrarles una ubicación muy muy importante donde van a encontrar bastantes bastantes cubos de iones como nos vamos a ubicar bueno si recuerdan aquí está el mapa tenemos el punto cero que es más o menos este que tengo aquí marcado con esta baliza que para mí es el punto cero y vamos a irnos en dirección estamos marcando aquí el norte vamos a ponerlo más o menos aproximadamente en la mitad entre el noroeste y el norte y vamos a avanzar cerca de 1700 metros en esta dirección para que tengan una buena guía vamos a pasar la zona de algas y luego el terreno del pasto rojo y luego vamos a entrar a esta zona donde encontramos las plantas que tienen que tienen estas como bolsas de color rojo que nos van a ayudar a hacer el benceno muy bien la primera referencia que vamos a tener es esta chicos vean bien como son las columnas estamos entre los dos biomas el bioma de pastos rojos y el bioma de algas verdes aquí vamos a continuar todo derecho y vamos a llegar al siguiente bioma que es el bioma ya de las plantas grandes la referencia que vamos a tener ahí es una pequeña roca flotante que tiene que va a tener unas unos sacos como de de medusa de color rosa muy bien llegando a esta zona chicos aquí es donde tienen que tener toda su atención porque estamos entrando a la zona peligrosa vamos a descender un poco recuerden todo es noreste todo es norte y un poco hacia el oeste vamos a continuar aquí derecho vamos a pasar esta zona y van a encontrar esto chicos esta es su referencia prioritaria esta roca que está aquí tenganla en cuenta vean esta roca que tiene esta planta y ahí tiene estas como medusas grandes esta es su referencia principal aquí vamos a seguir al noreste vean por esta zona bajando bajando aquí todo hacia abajo van a tener que avanzar con cuidado porque esta zona está llena de bichos que pueden ser bastante peligrosos así que yo les les recomiendo que vayan escaneando y que vayan preparando sus armas porque aquí se puede liar vamos a bajar aquí totalmente vamos a bajar aproximadamente 530 metros de profundidad vamos a llegar a esta zona cuando estemos por aquí chicos ustedes van a seguir y aquí ya hay que tener en cuenta que va a haber varios enemigos vamos aquí a subir un poquito vamos a empezar como a revisar la zona como les digo hay que tener cuidado porque aquí hay bichos y avanzando por esta zonita por estas plantas vamos a encontrar la referencia que más nos va a importar cuál va a ser esto chicos que es parte de las estructuras alien que está por aquí muy bien ya encontramos esta ahora vamos vamos a bajar un poco más y vamos a encontrar otra más que está aquí pasando esta vamos a bajar y lo único que hay que hacer es girar el vehículo totalmente y vamos a encontrar una cueva esta cueva que está aquí así que solamente tenemos que descender y avanzar un poco más y ahí está la puerta chicos esta es la entrada que estábamos buscando así que solamente hay que dejar aquí nuestro vehículo en este momento voy a tomar un poco de líquido por el tema de que me estoy muriendo de hambre y listo ahora sí entonces solamente hay que acercarnos aquí nos va a pedir una tablilla de color morado vamos a colocarla recuerden que si ustedes encontraron todas las de la isla van a tener de sobra no va a haber ningún problema ahora sí nosotros podemos entrar por aquí estamos aquí en esta zona y vean aquí hay bastantes bastantes cubos de iones vamos a tomar los que vamos a tomarlos todos vamos a tomar aquí son en total 4 aquí está otro más ven acá amigo y el último que está por acá chicos y ahora sí lo único que habría que hacer pues al final es activar esta terminal que tenemos aquí vamos a descargar los datos de el santuario alienígena beta chicos es muy importante esta ubicación y con eso ya estaríamos cubiertos con el tema de los iones y con el tema de las tablillas moradas así que chicos si les gustó este video recuerden darle like suscribanse activan la campanita recuerden mis redes sociales y mi canal de discord que está en la descripción y que todos los días exceptuando los domingos hago directos en mi canal de tweet chicos así que nos vemos en un siguiente episodio de subnautica bye de subnautica Gracias por ver el video.